Una de las recompensas gratuitas que se ofrece PlayStation a los suscriptores de PS Plus en enero es Hardware Rivals, propuesta específicamente online. A medio camino entre un World of Tanks y un Twisted Metal, Hardware Rivals presenta un combate online con tanques y todoterrenos bien armados, donde dos equipos se enfrentan en cuatro arenas de distinta ambientación, un templo precolombino, unas excavaciones en medio de la montaña, una estación tecnológica y una base aérea. Muchos de vosotros ya recordáis la serie de Hardware que llegó a PS2 allá por el año 2002 y que potenciaba la vertiente online de la máquina de software. Ahora no hay una oferta individual propiamente dicha, más allá de ciertos desafíos, simplemente combates multijugador por equipos, cada vez con malos juegos que se centran solo en esta modalidad. En esta ocasión quizá también le habría ido bien ofrecer un single player, pero centrémonos en lo que tenemos. Cada tipo de vehículo tiene sus propias bazas según resistencia, velocidad y potencia de ataque. Los tanques tienen mayor resistencia y potencia, pero menor velocidad y su control es más tosco. En cambio, los todoterrenos ofrecen un mejor control y una mayor velocidad, pero a cambio pierden potencia de juego. Así pues, la jugabilidad es distinta según el vehículo, y saber compenetrarnos con el resto de miembros del equipo es esencial para lograr vencer. Las tornas se pueden girar en cualquier momento gracias a los distintos ítems a recoger que están repartidos por la arena. Torpedos, distintos misiles, escudo, salud. También hay armas especiales como misiles teledirigidos, láseres, foco aéreo, entre otras. Y por si fuera poco, eventos especialmente destructivos de cada una de las arenas. Solo podemos esquivar estos ataques especiales si llegamos a tiempo de resguardarnos en la zona segura. Las partidas son frenéticas, con vehículos moviéndose por la anteazona de juego. Rambas, zonas donde esconderse, zonas despejadas de elementos, etc. Conforme más juguemos, más partidos sabremos sacarle a cada una de las arenas. Al subir de nivel, gracias a nuestra experiencia, conseguimos objetos de personalización, como pinturas para nuestro piloto o vehículo, así como mejoras que potencian el apuntado, otorgan mayor potencia de fuego, mayor rapidez de recarga, más control de frenado, etc. El control se basa en el uso de ambos sticks, siendo el izquierdo el que controla la dirección del vehículo y el derecho el que nos permite apuntar. Con R2 avanzamos y con L2 retrocedemos. Con los botones superiores disparamos, ya sea el disparo principal con munición infinita o el disparo secundario si recogemos tal. Gráficamente el producto ofrece un apartado colorista e incluso chillón a veces. Pones 15 vehículos muy llamativas. Dependiendo de qué mapa sea, tenemos un aspecto post más formal o más de dibujo animado, pero en todo momento el apartado visual casa perfectamente con la propuesta arcade que se nos oficia. Las piezas de música electrónica acompañan las partidas y el menú. Buena velocidad de juego en esta diversión directa y sin tapujos. Esperamos que poco a poco se vaya añadiendo nuevo contenido a este juego, ya que sus cuatro mapas y la estasez de vehículos no logran mantenernos pegados al juego más allá de unas horas, aunque éstas sean intensas.